Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Manuela Guarnizo y hago parte del equipo técnico de CloudSeguro. El día de hoy les vengo a hablar sobre Firework, así que bienvenidos. Para comenzar, un Firework es un cortafuegos que tiene como objetivo bloquear el acceso no autorizado a un sistema informático o una red informática de la organización. Lo que sí permite un Firework es las comunicaciones autorizadas. Los Fireworks pueden ser implementados de manera de software o de manera de hardware. Como lo ven en la imagen, un Firework lo que hace es ser una barrera que protege el sistema de una organización, el sistema informático de una organización. Un Firework tiene diferentes características. Separa redes, genera tablas de reglas de origen y destino, teniendo en cuenta una dirección y un puerto, filtra en base a un direccionamiento, contenido irrelevante, lo que les decía, no afecta a las comunicaciones, etc. El Firework como tal tiene un nivel de inspección de manera general. Él inspecciona sobre las capas de transporte y de red, hablando en términos del modelo OSI y del modelo TCP-IP. Pero adicional a eso, inspecciona las cabeceras TCP-IP y los paquetes independientes. De manera general, el Firework no inspecciona los paquetes ni las sesiones. ¿Por qué lo digo de manera general? Porque existen, por decirlo de alguna manera, dos tipos de Firework. El estándar que filtra paquete a paquete y el avanzado que identifica sesiones. Pero de igual manera, como les decía al comienzo, el Firework se puede implementar en temas de red y en temas de software. En red es un equipo que filtra el tráfico que llega. En software es en una aplicación, pues en el PC, que filtra el tráfico de aplicaciones, un Windows de Firework. Adicional a eso, después de implementar un Firework, existen diferentes clases. Hay cinco clases. La número uno, que es un software residente en una computadora que filtra paquetes, hace una inspección dinámica y el filtrado es basado en aplicaciones. La dos, es basado en un router, filtra por direcciones y puerto y es de una gama baja. El tres, es una gestión remota, un filtrado estático, un servidor y es una gama media. El cuatro, hace un tema de protección perimetral, soporta alto caudal de tráfico y es ya una clase media alta. Y la clase cinco es una protección perimetral, soporta también alto caudal de tráfico y adicional a eso, tiene su propio CPU y su propio disco duro, de tal forma que implemente ese alto rendimiento. Nosotros en Cloud somos partner de AWS y ayudamos a las empresas a implementar, a mitigar pues información, a perdón, a migrar su información en un web e implementar un WAF que lo que haga es proteger sus aplicativos y pues su infraestructura como tal de diferentes ataques, por ejemplo, si hablamos en términos de hacking, diferentes ataques de hacking. Adicional a eso, si ya lo tienen, podemos ayudar a configurarlo de manera correcta porque un firewall tiene muchísimas características y muchísimas funciones, pero de igual forma toca saberlo configurar. No olviden ponerse en contacto con nosotros si les interesa estos temas, seguirnos en nuestras redes sociales para saber un poco más sobre nosotros y sobre seguridad, porque con CloudSeguro el cambio se... ¡Suscríbete al canal!